No hay nada mejor que tu presencia, Señor, que podrá comparar con tu gracia y amor, tu presencia, Dios. Yo he podido sentir el más dulce amor, donde hay libertad y no hay condenación, tu presencia, Dios. Santo Espíritu, ven hoy aquí, inúndanos, queremos más de ti. Tu gloria, Dios, hoy en el atmósfer, ven y lléname con tu presencia, Dios. No hay nada mejor que tu presencia, Señor, que podrá comparar con tu gracia y amor. No hay nada mejor que tu presencia, Dios. Santo Espíritu, ven hoy aquí, inúndanos, queremos más de ti. Tu gloria, Dios, hoy en el atmósfer, ven y lléname con tu presencia, Dios. Tu gloria, Dios, hoy en el atmósfero, ven y lléname con tu presencia, Dios.